¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¿Dónde estás? ¡Sigue mi voz! ¡Están de aquel lado, a más derecho! ¿Dónde estás? ¡Dame tu mano! ¡Aquí! ¡Busco! ¡Usted es tipo fan! Dice Tomás que el azul es el color del cielo cuando el sol calienta su cabello. Se vuelve blanco si las nubes deciden taparlo y la lluvia se desata. Viene el agua, échale cayendo, salen todos los colores a pintar en arcoiris. ¡Wow! ¡Eso es el arcoiris! ¿Qué colores han probado? ¡El amarillo! ¡Verde! 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 ¡Sandía! ¡Verde! Él dice que el color verde huele a cesto. Tomás solamente ve el negro, pero es muy suavecito, así como su mamá. ¡Ah! ¿A ustedes a qué le sabe el negro? ¡Dulce! 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 ¡Abuelita! Nosotros podemos formar los colores y sus verdes. En lo que podemos coincidir en este momento es que no necesitamos ver para poder hablar, dialogar y sentir las dimensiones de nuestros sentimientos. ¿Vamos a pasar a la otra actividad? ¿Dónde está el otro? ¡A la derecha todavía! ¡Derecha! ¡A la derecha! ¡Oh! Como la banqueta ahí para que... Claudia, ¿dónde? ¿A quién nos va a contar algo al respecto de cómo viven? ¿Cómo sienten? Ok, bueno, yo hace... ...hace siete años perdí la vista. Total, yo tenía como un 30% de vista, y hace 7 años perdí completamente la vista. Primeramente fue muy difícil para mí, fue bastante difícil, duré como 4 años y medio en depresión. Trato de salir adelante, estoy haciendo todo lo posible por salir adelante y demostrarme a mí mismo primeramente y luego a los demás que sí se puede salir adelante. Es difícil y todavía no existe la cultura aquí en Monterrey totalmente de cómo ayudar a las personas con discapacidad, en mi caso visual. Pero bueno, esperemos que todo esto cambie, así como ahorita hay bastantes compañeros aquí, bastantes amigos, pues creo que por medio de cada uno de nosotros y todo eso, por medio de las pláticas que se van escuchando, se vaya concientizando más las personas, se vaya transmitiendo esto a las demás personas para que vaya creciendo esa forma de concientizar a los demás. Y pues, o sea, trato de salir adelante, sí es difícil algo, pero más que nada en los transportes, pues en los traslados, en las banquetas que están muy mal, o sea, están muy disparejos, pues sí, sí tiene uno que poner mucha atención. Y en cuanto en el movimiento, así en partes abiertas, pues tiene uno que irse buscando, basándose en lo que es en puntos estratégicos que les dice uno, tanto cuando se maneja el bastón con la mano derecha, pues con la mano izquierda, y ir tocando si va uno cerca de una pared. El rastreo que se le llama con el bastón, que sea continuo para no poder caer en algún pozo que esté ahí o algo. Y pues, estar con los cinco sentidos bien puestos. Más que nada uno utiliza mucho el oído, el olfato, y pues, la percepción que se pueda tener también, se adquiere una percepción cuando se pierde la vista de que hay algo enfrente o en los lados. ¿En este? ¿Este las palabras? ¿Solo o vas con alguien? ¿En tu ocasión me estoy tratando solo? Ahorita no estoy en orientación y movilidad, para poder hacer ya casi termino. ¿Hacer ejercicio? ¿Cantar? ¿Cantar o algo? ¡Me da pena! ¡Sí! ¡Me da pena! ¡Me da pena! ¡Me da pena! Bueno, pues, estos frances que hicimos, yo se las haré a ustedes mis público, y que, en su Magazine, quizá hay un grado, un grado pequeño, pero es como una ruta de que tenemos la vista todo el tiempo y ahorita hay que experimentar esto, si nos cuestiona. Fútbol, pero para ciegos. ¡Ah, qué sorrisota! Estamos juntos. Soy Omar. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Yo soy Omar. ¿Quién eres? Gaby, Ada, Fer, Bal, Rosy. ¡Rosy! 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 ¡Al piso! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cuidado con las cabezas! ¡No agachen tanto en su cabeza! ¡Dónde se va, Roy! ¡Aca estamos! ¡Rosy! 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 ¡Dale! ¡Vamos a tener ella! ¡Vamos a tener ella! A ver, voy a inalar. ¡Vamos! ¡Rosy! ¡Toquilado! Entonces lo que hacemos es mostrar y es que vayan identificando con sus manos. Aquí está el manubrio, este manubrio es el control principal, es el que nos va a ayudar a direccionarnos, aquí están los frenos y los cambios, este es el manubrio, si quieres verlo recorriendo, eso que estás tocando ahorita Javier es el cuadro, el cuadro es el cuerpo de la bicicleta y está completamente, va hacia abajo, si quieres seguirlo, así despacio despacio, esos son los pedales, ahí está la llanta de enfrente, aquí está el asiento en el que va sentada la persona que va al frente y eso que estás tocando con tu mano derecha pues es el manubrio en el que tú vas apoyado, este es el asiento en el que vas a ir sentado, aquí sigue el cuerpo de la bicicleta, la parte del cuadro y aquí estarán tus pedales, si quieres buscarlos, ahí están tus pedales, en este caso Javier los pedales están sincronizados, eso significa que vamos a pedalear al mismo paso, si necesitamos detenernos, pues los dos nos vamos a detener y vamos a pedalear con la misma fuerza. Esto es algo muy rico y de pronto simbólico porque a través de una cadena o medio de los pilares estamos comunicados con alguien, o sea y alguien está comunicados con nosotros, entonces a partir de eso te habla ¿Señor de velocidad a tu lado? Si, te cambia, sí. ¿Ya estamos regresando? Si, vamos a cerrar la vuelta. La ciudad de Guadalajara 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 Y más adelante vamos a pasar donde hay unos aparatos para hacer ejercicio.